... ...estas jornadas que celebramos son las sextas... ...y lo que queremos también tener con estas jornadas... ...es un poco de convivencia entre las familias... ...y las personas con discapacidad. Estamos aquí acompañando a todas estas familias... ...se ha consolidado como una tradición dentro del grupo AMAS... ...y por supuesto desde el Ayuntamiento... ...poner todo lo que esté en nuestra mano... ...para consolidar ese proyecto... ...y hacer la vida de las familias lo más fácil posible. Por lo tanto yo muy satisfecho de estar aquí acompañándoles hoy... ...además en este día que nos acompaña, un día soleado.